Hola a todos y bienvenidos al canal. Desde hace tiempo los científicos saben que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se terminará fusionando con la vecina galaxia de Andrómeda. Eso no es ningún misterio, hasta le han puesto nombre a la futura galaxia que surja de esa fusión. La llaman Lactómeda. Lo que no sabían, y se ha descubierto hace muy poco, es que la fusión ya ha comenzado. Se ha llegado a este descubrimiento gracias al ya treintañero telescopio espacial Hubble. ¿Pero qué es lo que ha hecho este veterano telescopio para que los científicos llegaran a esta asombrosa conclusión? El Hubble tenía esta vez una misión, era hacer un mapa del halo galáctico de Andrómeda. Los halos galácticos son una amplia región que envuelve a las galaxias espirales. Están formados por gas interestelar poco denso, estrellas viejas y materia oscura. Los halos son mucho mayores que la galaxia que se encuentra en su interior, componen su parte exterior, y es la reserva de gas y material de donde se pueden formar futuras estrellas y planetas. La galaxia de Andrómeda es comparable en tamaño y forma a la nuestra. Puede contener hasta un billón de estrellas, y en la actualidad se encuentra a una distancia de 2,5 millones de años luz. Es una distancia enorme, pero Andrómeda también es muy grande. Así que, relativamente hablando, está tan cerca de nosotros que la galaxia aparece como una mancha de luz en forma de cigarro en lo alto de los cielos otoñales. Y si pudiéramos ver a simple vista su halo gaseoso, sería tres veces más grande que la constelación de la Osa Mayor. Evidentemente sería la característica más alucinante del cielo nocturno, pero por desgracia su halo no es visible. Así que la pregunta que puede que os estéis haciendo es, ¿cómo entonces pudo verlo el Hubble? Más que verlo, lo que hizo fue detectarlo. Para conseguirlo, los científicos tenían una idea, una idea bastante simple. Sería algo similar a cómo se puede saber que en una noche estrellada hay neblina, simplemente porque la neblina debilita el brillo de las estrellas. En este caso no se buscaban estrellas, sino galaxias, y además galaxias activas, o también llamadas cuásares. Estas galaxias emiten una enorme cantidad de luz, debido a que su agujero negro supermasivo central está activado devorando enormes cantidades de materia. Y por esa razón se llaman galaxias activas. Como veis, la idea es simple, pero llevarla a cabo fue mucho más complicado y laborioso. Al final se pudo hacer a través de un programa llamado Proyecto Amiga, siglas en inglés de Mapa de Absorción de Gas Ionizado en Andrómeda. El estudio consiguió examinar la luz de 43 cuásares, situados mucho más allá de Andrómeda. Al mirar a través del halo de luz, se producía un efecto como lo que dije antes de la neblina, ya que atenuaba o absorbía la luz de los cuásares. Esa luz podía variar debido a la densidad del gas y polvo del halo de Andrómeda. Y estudiando esa variación pudieron crear un mapa del halo y conocer sus dimensiones. Y aquí es cuando textualmente, como dice la NASA en su comunicado, los científicos se sorprendieron, ya que descubrieron que ese halo tenue y casi invisible se extendía a 1,3 millones de años luz del centro de Andrómeda. Eso es aproximadamente hasta la mitad de la distancia de donde se encuentra nuestra Vía Láctea. Y en algunas direcciones el halo se extendía aún más, hasta 2 millones de años luz. Con estos datos y conociendo de estudios anteriores el tamaño del halo de nuestra galaxia, los científicos pudieron darse cuenta que los dos halos galácticos ya estaban chocando. Aunque tranquilos, falta mucho, muchísimo tiempo para que termine la fusión completa entre las dos galaxias. Estos procesos se mueven a una escala de miles de millones de años. La Tómeda será una realidad dentro de casi 6.000 millones de años. Para entonces la Tierra ya no existirá y del Sol quedará solo su cadáver estelar en forma de enana blanca. Pero mucho antes de ese fin, si alguien paseara de noche por la Tierra de dentro de 3.800 millones de años, podría ver el cielo dominado por la luz del billón de estrellas de Andrómeda. Esta vez tiene una experiencia.